Niños y niñas, quédense conmigo en este video porque van a conocer cosas muy random. ¡Vámonos! Y bueno, existen mercados donde se venden frutas, verduras, las especies, las semillas. Y esos mercados son muy tradicionales que van siempre las señoras para comprar la comida y las cosas para la casa. Pero este mercado es un mercado completamente diferente porque aquí vamos a conocer vestido, ropa, hasta corte de cabello lo vamos a conocer aquí. Y bueno, aquí vamos a encontrar moda, vamos a encontrar ropa de diferentes estilos, de diferentes clases de tipos urbanos. O sea, punk, reggaetonero, raperos. Además vamos a encontrar todo lo que es referente al skate. Aquí lo puedes encontrar, cortes de cabello y música. También vamos a encontrar muy buenos viniles. Así es que, quédense conmigo. Bueno, este es uno de los lugares que me llama mucho la atención. Vean ustedes todos los colores. Esto me llamó la atención porque son todos los personajes famosos como los Beatles, como Elvis Brayley. Pero en muñeco, como cabezones, tipo cabezones. Les decía que aquí se puede encontrar hasta la ropa para las chicas, para las niñas. Pero vean ustedes, estos unicornios son como un poco extrovertidos, no sé, o cómo se da la palabra. Batman. Vénganse, vamos a conocer más. Y bueno, si de la ropa se trata y de la moda es un poco diferente. Vean ustedes, yo no había visto calaveras de esta manera. Los gatitos hechos calavera. Este es como el tipo, el de la... El de la Hello Kitty, ¿no? Como la Hello Kitty. Les decía, les decía, es que este lugar van a poder encontrar ustedes. Mira, estos tipos de zapatos no lo encuentras normalmente en la zapatería. Son lugares que aquí encuentras cosas muy especiales, muy específicas, que solamente las encuentras en este tipo de lugares, como este mercado. Estas, ¿cómo se llaman? Spikes. Spikes. ¿Perdón? ¿Pulsara con spikes o estoperoles? ¿Pulsaras con spikes o estoperoles? Oye, esta va aquí, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. ¡Wow! Está padre. Vamos a probar la otra. Esta es diferente. Estoy como si tú estuvieras poniendo un cinto, ¿verdad? ¿Me ayudó? ¿Y tú cómo te llamas, amiga? Yo me llamo Sofía. Sofía, y platícame, ¿este tipo de muñequeras o spikes, quién las usa? ¿Cómo? Pues ya no es algo específico de un género, dependiendo, o sea, a veces hasta para fiestas temáticas, o chavos rockeros, skate, ya el que le guste. Y bueno, como ustedes han visto en todos los videojuegos, siempre, además, al estilo de Fortnite, puedes conocer las mejores bandas de rock. Y aquí tenemos la ropa para los hombres, la ropa que ustedes pueden tener. Ahora sí que imagínate traer ahí tu playera de ACDC y hay de diferentes diseños y de los diseños más locos, que yo, hay muchas de estas bandas que no conozco. Pero sí podemos ver que son muy características, son que casi siempre tienen las portadas de los discos en impresos en las playeras. Así es que son unos diseños muy, muy chidos. A mí una de las cosas que me gustan son los de Kiss, Twisted Sister, ACDC y, ¿por qué no?, alguna de Scorpions. Y una de las cosas que a mí siempre me ha gustado es el skate. Y este es un local donde puedes encontrar todo sobre el skate. Pues sí, aquí estamos, este es Skateboarding Tribu. Los amigos de Tribu, el buen Burus. Oye, y para armar una tabla, ¿qué es lo que necesito? Pues primero empezamos de aquel lado, escogiendo el diseño de su tabla y más que todo la medida. Y es que vamos a la otra área. Oye, todos estos son los tipos de diseños que hay. Sí, así es. Y es que, bueno, vamos a darnos un clavadito. Estos son los de la marca de Tribu, ¿ok? Pero también, este está un poquito acá con diseño, este, hawaiano, floreado. ¿Qué más podemos encontrar aquí de los...? ¿Todos son con la marca de Tribu o hay diseños diferentes? Este, me gusta. Este, ¿cuál es así como otro diseño? Otro, acá. Acá, vamos a ver, vamos a darle. Cada quien puede tener como un estilo diferente y esto es lo que te, pues te identifica. O sea, es como un personalizado. Esta es una onda como si estuvieras acá en Miami, patinando por las calles de Miami. Pero bueno, yo soy más clásico, así es que yo voy a elegir este. Para armar la tabla, ¿qué es lo que se necesita? Ya tener una patineta muy buena. Pues ya serían, en estos serían los trucks, las llantas, tornillos y valeros. O sea, trucks, que vienen siendo las llantas. ¿Esto qué viene siendo? Valeros. Los valeros que dan el movimiento a las llantas y los tornillos. Aquí tenemos ya la herramienta para poder armarlo. Pero también una de las cosas que me gusta es que aquí hay buena moda. Así es que mientras ustedes ven las mejores caídas de los skate, yo voy a la otra área para checar unas buenas gorritas y una ropa muy al estilo skate. Y ahí, chavos. Bueno, pues tú no puedes hacer un skate si no llevas toda la indumentaria que debe de ser. Así es que yo estoy preparando aquí la gorra, que esta es la buena. Por eso estoy batallando. Ahí está, no puedo, no puedo, aguántenme. Ahí está, no puedo, no puedo. Está para hacer un buen skate. Y tu camisita, los cuadros, los tenis y te armas tú un buen. Tu tabla, pásame una tabla, por favor. Ahí está y me estoy preparando. Así es que apóntele bien. Un recorrido por algún skatepark. Y aquí ya estoy listo para irnos a patinar. Así es que preparados para ser tú un buen skate. ¿Saben que es sumamente importante activar la campanita para recibir notificaciones cuando suba video nuevo? Y claro, compartirlo, darle like y no se pierdan el siguiente video que va a estar muy extremo. Nos vemos hasta la próxima y dice 1, 2, ¡extremo!